milagros de san benito rompió un vaso lleno de veneno al bendecirlo con la señal de la cruz el abad de un monasterio cercano murió y los monjes de ese convento pidieron a san benito asumir el puesto y convertirse en su nuevo abad en un principio el santo se negó pero ellos insistieron por lo que entonces aceptó benito era más estricto que el abad anterior y en poco tiempo los monjes llegaron a odiarlo por lo que decidieron matarlo y pusieron un poco de veneno en su copa de vino pero cuando él hizo la señal de la cruz para bendecir el vino la copa se rompió de repente como si una roca hubiera sido lanzada contra ella san gregorio magno escribe en su relato de la historia accidente por el cual el hombre de dios percibió que la copa contenía el trago de la muerte mismo que no podía soportar el signo de la vida leía la mente de sus monjes algunos de sus monjes fueron enviados a entregar un mensaje a otra ciudad durante el tiempo del viaje benito les ordenó ayunar como era su costumbre pero el viaje duró un poco más de lo que esperaban y alguien les invitó a su casa para una buena comida y ellos aceptaron quien se enteraría cuando regresaron benito inmediatamente les preguntó dónde habían estado comiendo cuando le respondieron que no habían comido en ningún lugar benito les dijo dónde habían comido lo que habían comido y cuántas bebidas habían tomado descubiertos así como temerosos por el hecho de que benito podía conocer todos los detalles de lo que habían hecho cayeron temblando a sus pies y confesaron su pecado resucitó a un niño durante un proyecto de construcción en la abadía el mismo satanás vino a san benito y le dijo que planeaba atacar a los monjes que trabajaban en el proyecto benito inmediatamente envió un mensaje de advertencia a los trabajadores tan pronto como llegó el mensaje una pared parcialmente terminada se colapsó sobre un niño pequeño que estaba ayudando con el trabajo causándole la muerte golpeados por la pena los monjes trajeron el cuerpo muerto y mutilado a benito quien puso el cadáver del pequeño en una mesa sacó a todos de la habitación y comenzó a orar milagrosamente el niño volvió a la vida y su cuerpo fue sanado de todas las lesiones no se inmutó por el engaño del diablo durante una construcción benito pidió que los monjes cavaran un agujero profundo en un determinado lugar los monjes encontraron un viejo ídolo de bronce por alguna razón uno de los monjes puso el ídolo en la cocina no con la intención de adorarlo sino sólo como un lugar para ponerlo de repente un incendio masivo se desató en la cocina preocupados de que el fuego pudiera engullir toda la construcción los monjes llamaron a benito quien dijo que no veía ningún fuego cuando los monjes insistieron que la cocina estaba en llamas benito se dio cuenta de que las llamas eran un truco del diablo para asustarlos un truco que era totalmente ineficaz en él él oro para que los monjes fueran liberados del engaño y rápidamente lo fueron y y y y y y